Esto es la Escuela MasterChef, un excelente equipo de maestros conformado por cocineros profesionales de primer nivel, que son grandes representantes de la gastronomía mexicana. Técnicas, consejos, recetas y secretos. Lo vamos a saltear rápido, para que se llene de grasita. Toda la información necesaria para poder cocinar con base y con seguridad. Para identificar un corte de carne que tenga un muy buen marmoleo. Les invito de verdad a cocinar la cocina mexicana. Muy fritito, para darle ese saborcito, ¿verdad? Un acercamiento a la cocina desde el rigor, la coherencia y la pasión. Más de 100 lecciones magistrales a lo largo de 60 horas, para amateurs y profesionales que buscan otro punto de vista. Es el momento de que aprendas a cocinar. Es el momento de que entres a Escuela MasterChef. Gracias. 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 Gracias por ver el video.